Tiene chalecos? No Ya está acercándose Ahí van wey, allá van wey A la derecha comisaría wey Venganse, venganse, venganse fam Aquí van wey, aquí vienen Es un largo camino hacia la zona segura Tenemos que irnos Tira UAV, ahí está Abatido, abatido Tumbe a uno, tumbe a uno Wey Deja de disparate Así se hace cabrones Bueno, tiro UAV Atorrer, atorrer Y ven un solo aventar wey Compenlo de nuevo wey Solicitando reconocimiento UAV ingresan A la verga, está bien culera la zona wey Por abajo del SuperTown wey No, están arriba wey Sí, viene gente de aquí enfrente wey De acá Verde wey Cuidado wey Cuidado wey Ahí arriba, Nacho Hay gente arriba, Nacho Hay gente arriba No se ve No, no, no se ve Uno Marqueo un objetivo Hay uno nomás Puedes cubrir tu mía, era bueno wey No importa No importa Lo voy a tratar de agarrar por atrás wey No, no se puede No se puede, 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 no se puede Hay dos, hay dos Me voy Estoy usando W Y me quebré Ahí brincándome Ahí hay uno quebrado fam Tengo uno roto ahí fam Cuarto Aquí, aquí Ahí hay una mujer rota ahí wey Voy a traer mis chalecos wey Voy a traer mis chalecos wey Ya tengo full, ando full Yo no tengo, yo no tengo Yo voy a chingo de gente wey Para tan... Cuarto Fafner ¿Dónde anda Fafner? Eh, aquí wey Matando gente A la verga es todo Aguas arriba fam Están arriba los demás Descargué Aguas avanzando Buenísimo Descargué a 3 ahorita wey aquí Yyy se van a venir por arriba la tienda Hijo de puta Mira Fafn Podemos entrar por esa barra wey Aguas se está aproximando Aguas se está aproximando Están arriba wey eh Hay que ir a la barra wey Aguas arriba wey Ahí va a saltar Ahí va a saltar Ahí va a saltar, arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Están roto wey Gas avanzando Nueva zona segura localizada Aguas de Fafn Arriba, 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 arriba Ahí salió, arriba, ahí salió Y le dan 9 enemigos activos Y le dan 9 enemigos activos Están sanguos A quien es racimo enemigo en camino Górenme no! ii esta! ahi esta el juego! ahi esta el tori! ahi esta para arrancar! ahi esta! ahi esta! ahi! 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 es la barriga! ahi! ahi! no! queda uno fan merece! buena! wooo! se la chingaste fan merece! nomas quedaba ese wey y yo tiro el otro! buenisima! si lo vi, si lo vi wey! Yo tumbé el otro de acá wey, tumbé el otro de acá yo wey, pero, 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 no, ese es el último, yo le quise disparar pero me tumbó el gas wey, no alcance wey, quedaba ese nomás, chingón, se acabaron las, las aventuras del mal, mira la virga, y nada wey, antes de que fueran las 12 wey, acá en, cayó la virga, a la 26 wey, estuvo buena wey, si, me sorprendió, PAM, ganamos en SuperStore wey, de lujo, de lujo, y en SuperStore de lujo wey, a la virga, 3 minutos, no, no wey, tuve chill, está bueno, me puse tenso a la virga, a la virga, 6, a los 5 wey, los maté ahí wey, a los 5 los maté ahí wey, no había matado ninguno hasta que llegábamos juntos, y el daño, el daño, se la llevó, o se la llevó en el Gulag ahora o no, a la virga, estuvo buena, buenísima, no, porque nos dijo si había gente arriba, en el pinche SuperStore,